El padre de Devani Escobar, una estudiante de leyes de 18 años que desapareció en México, recibió noticias devastadoras. El hombre identificó un cadáver encontrado por la policía en un tanque de agua en un motel de Nuevo León, México, y asegura que es el de su hija. La joven llevaba 13 días desaparecida y el cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna abandonada en el Hotel Nueva Casilla, reporta Telemundo. La joven fue vista por última vez el 19 de abril. Su padre, Mario Escobar, dice que reconoció a su hija por su ropa. Devani llevaba una falda larga, color café, con un top blanco y un crucifijo el día que desapareció. Mi hija está muerta y yo no sé qué hacer, dijo el padre llorando a varios medios de la prensa al llegar a reconocer el cuerpo. Exijo que se aclare por qué desapareció mi hija. Exijo justicia, afirmó Mario Escobar, quien cuestiona la labor de las autoridades en el caso. La última vez que la joven se conectó a su teléfono celular fue la madrugada del 9 de abril, exactamente frente al hotel donde encontraron el cadáver. El equipo de búsqueda que incluía decenas de voluntarios, perros, policías y drones intentaron encontrarla en esta zona durante días. Empleados del motel notaron un olor fétido y así los rescatistas dieron con el cadáver. Escobar fue vista en una carretera de noche por última vez. La joven había salido a una fiesta con dos amigas, en una quinta en Escobero y supuestamente había discutido con ellas, por lo que terminó quedándose sola. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa que no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por detalles la verdad, el no mentir y dar toda la información. El caso ha causado gran conmoción. Su padre describió al estudiante de leyes como una niña de hogar. Casi no salía, reporta Milenio. Queremos que regrese porque siempre le dimos amor y se lo vamos a seguir dando en el momento en el que regrese a nuestra casa, añadió el padre antes este ser llamado a identificar el cadáver.